No te preocupes, no te preocupes, está bien, está bien No te preocupes, no te preocupes Hola, soy Norma, rompecabezas, es el mar No te preocupes, no te preocupes Hoy les voy a estar susurrando unas frases reconfortantes en español Espero que disfrutes No te preocupes, no te preocupes Está bien, no te preocupes Está bien Está bien Está bien No te preocupes Todos estás bien No te preocupes, lo prometo Lo prometo Está bien No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes, simplemente acurruquese con una bajada O su gatito, su perrito O simplemente siéntese y relajese Está bien, está bien, no te preocupes Estoy aquí, estoy aquí Está bien, está bien Ah, estás bien, estás bien Ven aquí, estás bien No te preocupes Estás bien Concentrate en este momento No pienses en el pasado No pienses en el futuro Concentrate en este momento Está bien Está bien Lo prometo, está bien Está bien Ven aquí Estás bien Estás bien Estás bien Estoy aquí Eres amado 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 Estoy orgulloso Estoy aqui Estas bien Todos estas bien Todos va a estar bien No te preocupes No te preocupes Estas bien Estas bien Concentrate En este video Este Concentrate Conmigo Por favor Por favor Estas bien Estas bien No pienses En otras cosas Nada Solo este Solo este Solo este Bien Estoy orgulloso Solo este Solo este Este video Concentrate En relajarte 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 Estoy aqui Estoy aqui Y estoy orgulloso Estas bien Concentrate En este momento Esta bien Esta bien Esta bien Esta bien Eres Un chico Lito Guapo Lindo Y eres Una chica Bonita Guapo Lindo Estas bien No te preocupes No te preocupes Eres inteligente Eres inteligente Eres inteligente Eres inteligente Estoy aqui Estoy aqui Estoy aqui Esta bien Esta bien No te preocupes No te preocupes, lo prometo Está bien, está bien Está bien, no te preocupes Está bien, no te preocupes Simplemente agurruques Tu almohada Está bien Está bien Está bien, concéntrate En este momento Este momento Este minuto Este segundo Este video Está bien Realmente, en serio Está bien Lo prometo Ahora mismo Ahora mismo Es para Una cosa Solo Relajarte Bien Bien Está bien Ahora mismo Te preocupes Para Una cosa No Te preocupes Solo Relajado Solo relajado Está bien Estás Estás increíble Estás inteligente Siguiente Está bien Te preocupes Fantástico Magnífico Te preocupes Estoy muy orgulloso No te preocupes Te preocupes No te preocupes Eres simpático, eres increíble Está bien, está bien Está bien, está bien Todo va a estar bien Estoy aquí Estoy aquí Está bien, no te preocupes, lo prometo Concentrate en este momento No pienses en el pasado, no pienses en el futuro Concentrate en este video conmigo Solo eso, por favor Solo este video Está bien No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Concentrate, no te preocupes Relajarte, concentrate en relajarte Relajarte, relajarte Está bien, está bien Estoy muy orgulloso Está bien No te preocupes No te preocupes Está bien, está bien No te preocupes 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 Está bien Se los estáis bien No nos va a estar bien No nos va a estar bien No te preocupes Eres un perrito 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 Bonita 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 Hermosa ¿Qué pasa? Hermoso Hermoso Estás bien ¿Estás bien? Estoy aquí No, estoy aquí Preocupo ¿Eres amado? ¿Eres amado? ¿Eres amado? ¿Eres amado? ¿Eres amado? ¿Estás bien? ¿Eres increíble? No te preocupes ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No te preocupes No te preocupes ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tú nos va a... ¿Tú nos va a estar bien? Estoy muy orgulloso Acurruquese Acurruquese Acurruja Acurruquese Acurruquese Agurruquece Una almohada en un carro Agurruquece Con una persona en la playa Está bien, está bien No pienses en el futuro No pienses en el pasado Concentrate en este momento Este video Concentrate conmigo Por favor Está bien Está bien Concentrate en relajarte Concentrate en relajarte Concentrate en relajarte Concentrate en relajarte Estable Está bien Agurruquece Agurruquece Estas bien Estas bien Estas bien Estas bien Concentrate en tu respiración Respiración No te preocupes No te preocupes No te preocupes Está bien, está bien, está bien Estoy orgulloso Estoy muy orgulloso Estás bien Estás bien Eres increíble Estoy muy orgulloso Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Está bien Está bien Está bien Está bien Acurruquese Una almohada En tu sabano Acurruquese Por tu almohada Acurruquese Acurruquese Con un cabecito Y un perrito 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 Estoy orgulloso Ahora mismo Estás haciendo Genial Estoy muy orgulloso Muy genial Muy genial Muy genial Muy genial Estás Estás bien Estás bien Estás bien Está bien Estás bien Todo está bien Todos van a estar bien Lo prometo Lo prometo Está bien Está bien, está bien, eres increíble Eres amado Eres amado Te quiero Te quiero, eres amado Te quiero, amigos Te quiero, amigos Eres increíble Eres increíble Eres Perfectos Eres perfectos Y perfectas Muchas gracias Muchas gracias Por todos Muchas gracias Muchas gracias Está bien Está bien Estás bien Estás bien No te preocupes No te preocupes Concentrate En este momento Concentrate 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 Está bien Está bien No te preocupes No te preocupes Bien Bien Concentrate Concentrate Estoy aquí No te preocupes Estoy aquí Yo Estoy aquí Siempre Por siempre Y para siempre Bien Está bien Está bien Bien Está bien Está bien Te amo Te amo mucho Muchísimo Está bien Está bien Está bien No te preocupes No te preocupes Está bien Está bien está bien Está bien Está bien Está bien Yo sé Está bien Yo sé Yo sé Yo sé Te preocupes Esa es Muy difícil Yo sé No Yo sé Y lo siento mucho Pero Lo siento muchísimo Pero Está bien Va a estar bien, lo prometo Lo prometo, amigo Lo prometo, amigo Está bien Está bien Tu saber Tu saber Te amo, te quiero Eres importante para mí Está bien Dejamos Está bien, está bien Concentrate en este momento Concentrate en este video Estás haciendo muy, muy bueno Estoy orgulloso Concentrate en relajarte Concentrate en tu almohada Simplemente Agurruquese Tu almohada Agurruquese 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 Estas bien, estas bien Concentrate en mi Concentrate en este video conmigo Por favor, por favor, estas bien Yo sé, yo sé, yo sé, ese es muy difícil Yo sé, yo sé Pero está bien, lo prometo Lo siento, lo siento mucho Pero está bien, lo prometo Está bien, no te preocupes Bien, bien Está bien, está bien, está bien Está bien Concentrate en este momento Está bien, lo siento mucho Pero está bien No te preocupes, no nos va a estar bien No nos va a estar bien Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien Concentrate en este video No vienes en el pasado No vienes en el futuro Concentrate, concentrate en este momento Está bien, está bien Está bien Está bien, tú nos estás bien Estoy muy orgulloso No te preocupes Eres perfecto Eres perfecto Eres perfecta Eres perfecto No te preocupes Exactamente No te preocupes Eres Es perfecta Exactamente Como Está bien Está bien Está bien Está bien No te preocupes No te preocupes No te preocupes Está bien Está bien Está bien Estoy orgulloso Oye 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 Oli Pues Yo sé Yo sé, está difícil ahora mismo, pero se pondrá mejor Se pondrá mejor Todos, lo prometo, está bien, está bien Yo sé, yo sé, lo siento mucho, pero está bien, está bien Todo se va a estar bien Estoy muy orgulloso, estás haciendo muy genial, muy genial Asombrosa, asombrosa Realmente no te preocupes Sí, en serio, sí Estoy orgulloso No te preocupes Está bien Está bien, está bien No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, amigo Está bien Está bien, te quiero Te amo Mi mejor amiga Mi mejor amiga Mi mejor amiga Sí, absolutamente Está bien Todo va a estar bien Se pondría mejor Se pondrá mejor Se pondrá mejor Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Oh, simplemente Simplemente Siete-se Y relajese Siete-se Y relajese Siete-se Siete-se Y relajese Y relajese Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Este tiempo Ahora mismo Es para una cosa Una cosa Una cosa De solo Preocupar Concentrate En relajarte Bien 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 Está bien Todo está bien Estoy muy orgulloso Estás haciendo muy genial Muy genial Eres perfecta Perfecta Y perfecto Perfecta Y eres perfecto Agurruquese Con tu almohada O tu gatito O tu perrito 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 O tu perrito 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 O tu perrito 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 Está bien Está bien No te preocupes No te preocupes No te preocupes Está bien Está bien Está bien Estoy muy orgulloso Muy bien Eso es todo por ahora Gracias Por mirar Y espero Que les haya GUSTARO 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 NOS GUSTARO GUSTARO NOS GUSTARO GUSTARO Gracias por ver el video.